Felicitando a la Virgen María, Madre de Jesús y Madre Nuestra, por su generosidad y felicitando a todas las madres que también realizan una vocación trascendental en bien de sus hijos. Y también, pues anticipadamente una felicitación a los profesores que ya están casi preparados al novenario de fiestas patronales el día 15. Bien, primero Día de las Madres. La celebración del Día de las Madres es ocasión para felicitar a todas las mamás, reconocer la grandeza de su vocación y misión, que es mucho más que una cuestión biológica, ya que se trata de dar vida a un ser humano que tiene una dignidad y un destino en el maravilloso y dramático entramado de la historia familiar, social y eclesial. Ya desde este párrafo se subraya precisamente esta misión fundamental y radical que desempeña a las mamás. Dios, Creador, principio y fin de todo lo que existe, ha querido elegir a una mujer, a una criatura pequeña y humilde, para proponerle la misión más sublime que pudiera imaginarse, ser la Madre del Verbo Encarnado, del Salvador del Mundo, de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Lo que más sorprende es que la inmensa gracia que invadió y transformó a la doncella de Nazaret dejó intacta la libertad de esta jovencita a la que el ángel pidió su consentimiento. La encarnación del Hijo de Dios dependía del Sí, pronunciado con plena deliberación por María, quien respondió al mensaje divino con un acto de fe y de obediencia al decir, hágase en mí según su palabra. A partir de este momento, la maternidad adquiere una trascendencia y un significado insospechado. El título de Madre de Dios, Teotocos, que ya el Concilio de Éfeso le otorga a María desde el siglo V, es consecuencia del reconocimiento de la divinidad de Jesús, fruto de sus entrañas. Alabar a María, felicitarla y honrarla, no es otra cosa que admirar las maravillas que Dios realizó en la pequeñez de su sierva. La historia de la Iglesia nos dice que cuando los obispos declararon dogma de fe que Jesucristo es verdadero Dios, y por lo mismo la Virgen María, Madre de Jesucristo, es Madre de Dios, Teotocos, pues como alcejas en hombros lo pasearon por toda la plaza, a los obispos. El pueblo estaba feliz de que le reconocieran ese título a la Virgen María. Había una herejía que decía que la Virgen era Madre del Hombre, Jesús, pero no Madre de Jesús, Dios. Cuando ahí en el concilio se declaró que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, la verdad cayó por su fe, y se le reconoció a la Virgen María que también era Madre de Dios, Teotocos. Es uno de los primeros, de las primeras expresiones con las que el pueblo cristiano ha honrado a la Virgen María, Madre de Dios, como lo tenemos en el Ademar. No es extraño que en el marco del mes de mayo, dedicado de manera especial a la Virgen Madre, también felicitemos y honremos a todas aquellas mujeres que con plena conciencia y libertad aceptan colaborar en la formación de los hijos de Dios, que por la gracia participan de la vida divina que nos consiguió el Redentor. La tarea de una Madre cristiana es cuidar y acrecentar en cada uno de sus hijos la vida humana y sobrenatural. Ser Madre, al estilo de María, comporta también respetar la vocación del hijo o de la hija, que en el plan de Dios han de seguir un camino de realización en la libertad del amor que se entrega generosa. Una mamá y un papá no son dueños de sus hijos, no han de acapararlos ni condicionarlos, han de impulsarlos para que sean ellos mismos y sepan elegir y cumplir su vocación. Desde que Jesús era apenas un adolescente, se clavaron en el corazón de María aquellas palabras suyas. ¿Y por qué me buscaban? No sabían que yo debo ocuparme de las cosas de mi padre. Cuando María acompaña a su hijo en el Calvario, entenderá hasta dónde llegan las exigencias de la obediencia de Jesús a su padre. María recibe precisamente junto a la cruz, en medio de un inmenso dolor, la misión de ser madre de la Iglesia y colaboradora de la Redención Universa. Pues felicitamos a las mamás, especialmente a aquellas que están en situaciones más precarias, más difíciles, pero que aún así sacan fuerzas de su amor maternal para resolver todas las vicisitudes que la vida les presenta. Enhorabuena a todas las mamás que celebrarán el 10 de mayo. En realidad todos los días ejercen su maternidad, pues todos los días del año deberíamos de felicitarlos. Pero qué feliz iniciativa de poner un día fijo para recordar y felicitar. Ve uno la ilusión de los niños que preparan regalitos sencillos, pequeñitos para sus mamás y las mamás felices, recibiendo aquellos regalitos que son muestras del cariño que sus niños les tienen. Ojalá que ese cariño de niños no se pierda, sino al contrario, sea creciente y se haga más responsable para cuando sus papás mayores necesiten de su ayuda, necesiten de su compañía.